El día 14 de febrero de 2011 se firmó el acuerdo marco para la activación del Plan Linares Futuro entre el segundo nivel de la Administración andaluza, viceconsejeros de la Consejería de Economía, y los sindicatos, comisiones obreras y UGT de Andalucía. En lo que aquí interesa, y que afecta directamente a la comarca en que hoy se reúne la mala institución provincial, el objeto del acuerdo se concretaba en la puesta en marcha del Plan Linares Futuro para la regeneración del tejido económico y productivo en el entorno de Linares que implante y mantenga a futuro empresas viables por sí mismos. Como en cualquier camino que se precie, en el documento se hacían afirmaciones grandilocuentes de contenido tal como «El plan representa un avance para la transformación del modelo productivo tradicional al modelo de economía sostenible fundamentada en la sociedad del conocimiento y de la energía renovable. Esto implica el desarrollo de Linares y su comarca, con la creación de empleos de media y apta tecnologías, sin renunciar a otros en medio. En todo caso, con compromisos de investigación y más demás y, como mejor garantía de futuro, y que en breve plazo de tiempo puede concretarse en demandas de empleo con conocimientos de ingeniería, tecnología de la información, seguridad y otras disciplinas incipientes en el momento actual». Tiene unos objetivos, y remarcaba, ambiciosos pero posibles, que se concretaban en el fortalecimiento del tejido empresarial, la generación de empleo de calidad, el desarrollo sectorial y la presencia en mercados exteriores. Y finalmente, fijaba uno de los puntos de apoyo en la colaboración entre las nuevas iniciativas industriales y la universidad, con el fin de facilitar la transferencia de IMAX de más I al tejido productivo, así como mantener vínculos con las escuelas de formación profesional y los otros sistemas de formación para planificar y adaptar las cualificaciones profesionales a las necesidades de las empresas en todos los campos. Dicho plan fue sometido a referéndum entre los trabajadores el día 16 de febrero al que asistieron alrededor de 9.000 trabajadores de los mismos trabajadores llamados a votar, habiendo refrendado el acuerdo 828, rechazado 159 y 13 que quedaron en el plan. El plan nacía por la vocalización de poner en carga todas las instalaciones propiedades de la Junta de Andalucía dentro del parque de proveedores y se iniciaba con las empresas ya instaladas con empleo consolidado de en torno a 200 personas. Estas empresas eran Capgemini, Fasur, Dictesa, AEN, Faescon 92, Santana Militar, Santana Motor, GINSA, Faescon, EXE, Meca Control, UDSDI, ARPA, Madresur e Iturri, Santana. La vigencia del acuerdo se vinculó al proceso de valorización de activos industriales que en aquel momento poseía la Junta de Andalucía en Linares con el fin de contribuir a la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresas a la vez que pudieran generar actividad industrial y de empleo en Linares. El objetivo, como apuntábamos al inicio, era la generación de la actividad y por tanto la creación de empleo, todo ello sin menoscabo de la actividad industrial que en aquel momento existía. Como instrumento se puso en marcha una oficina de captación de proyectos industriales. Pues bien, el término camelo no es eufemístico ni natoviado, puesto que lo único que encerraba el acuerdo y a las pruebas nos remitimos era el entierro de la actividad industrial de Santana y del parque de proveedores y con ello la extinción del presente y del futuro económico de la comarca de Linares. El alcance de los objetivos en breve plazo parece una sorna. La creación de empleo de media a alta tecnología se convirtió en empleo para hacer zanzas con salarios tercermundistas inferiores a 1.000 euros. Y la implicación de la universidad y las escuelas de formación profesional en la impartación de los cuerpos formativos ha sido inexistente. Así, el cierre de Santana estaba realizado con periodos anteriores mediante un proceso concursal que data de febrero del año 2010. Y el mismo, junto con las garantías que operarían respecto de los trabajadores afectados, estaba previsto ya en el acuerdo de marzo del 2008 al expresar que las consejerías que suscriben el presente acuerdo garantizan a los trabajadores encuadrados dentro del trámite personal que en el supuesto de que cualquiera de las sociedades del grupo Santana de las empresas del parque de proveedores y de las empresas que integran el plan de diversificación mencionadas en el expósito segundo cese en su actividad como consecuencia de una situación de crisis económica entendiendo por tal aquella que legalmente obliga a la tramitación de un expediente concursal o una expediente de regulación de empleo con fundamento en lo previsto en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores. Se arbitrarán las medidas sociolaborales previstas en este acuerdo para paliar las consecuencias traumáticas de la extinción del contrato de trabajo. En los casos en que la extinción del contrato de trabajo sea objeto de acuerdo entre empresas y representantes de los trabajadores en el periodo de consulta legalmente previsto, para que resulte en la aplicación la garantía prevista en este documento se requerirá la adopción expresa del citado acuerdo por parte de las entidades que suscriben este acuerdo. Respecto a las empresas que existían en el parque, los 80 trabajadores de Carkevini percibían sus salarios de la Junta de la Lucía según los acuerdos firmados en 1 de agosto de 2008 de 29 meses de duración y finalmente 100. FASUR recibe 13 millones de euros en créditos participativos e igualmente cierra. DICTESA y ARPA cobran de Santana y también cierran. Y finalmente, FAESPON, Santana Militar, Santana Motor, INSA, FAESPON, ESER, UTSDI, MADRE SURI, TURRI, Santana, también cierran todas. Es por esto que el propio Plan Linares Futuro de forma corticera y de alguna manera con provecho de la situación de angustia económica de los afectados incorpora una cláusula sexta nobatoria de saltos sin efecto en parte de 2008 con evidentes perjuicios para un nutrido grupo de trabajadores de los que con mayor perjuicio están siete trabajadores nacidos en el 1961 y que quedan excluidos de las prejubilaciones por el capricho ilegal de fijar como fecha de incumplimiento de la edad el 14 de febrero de 2011 cuando lo legal y por tanto el Estado de Derecho sería la fecha de extinción de la relación laboral. Las medidas que directamente afectaban a los trabajadores se realizaban por grupos dos con denominación directa, A y B y un tercero sin denominación expresa que ha venido identificándose como grupo C. El colectivo A de 795 trabajadores que al día 14 de febrero tenían cumplido los 50 años iniciarían un programa de prejubilaciones con una retribución hasta la fecha de subjubilación legal en torno al 90% de sus salarios excluidas pagadas ordinarias y los complementos de productividad. El colectivo B trabajadores que hubieran extinguido su contrato de trabajo por causa objetiva percibirían 45 días de salario por año más 1.000 euros por año trabajado con un tope de 95.000 euros y a aquellos que no resulten recolocados por continuar prestando sus servicios a la misma empresa sin ser despedido percibirían 25 días de salario por año con un máximo de 40.000 euros. El colectivo C de trabajadores del parque de proveedores no beneficiarios del Acuerdo PAS 2008 y que prestaban servicio al menos desde el 31 de diciembre de 2008 en las siguientes empresas que eran FASU, ARPAC, COFELI, UTSL, EDI, TEXAN, HAIN DESINSOG, FAESCON 92 GARMEI, CAP, GEMINI, GURBINA, TMT MADRE SUB, MECACONTROL y SINTAG y que estuvieran afecto a leres subvencivos desde el 1 de enero del 2009. A este colectivo una vez extinguido su contrato de trabajo dispondrían de la gestión de búsqueda de empleo y recolocación en el seno de las iniciativas empresariales que se desarrollaran a través de la oficina de linares del SAE. La puesta en práctica de los programas formativos mediante acciones concretas de formación, orientación y empleo para la cualificación, actualización de competencias profesionales y adquisición de experiencia laboral a través de formación de contratos de trabajo perdón, de formalización de contratos de trabajo que determine en su momento el SAE vinculándose al proceso formativo cuya retribución se produciría de manera improrrogable hasta el 31 de diciembre del 2012. Frente a esta garantía la verdad es que el concepto valorización de activos se convirtió en achatarramiento de toda la maquinaria e instalaciones y la oficina de captación de proyectos ha sido un muro gestionado por personal experto en desincentivar cualquier tipo de iniciativa empresarial provocando de forma consciente e interesada la aburrida por aburrimiento de proyectos con bastante fiabilidad y posibilidades futuras. Y todo esto corroborado con la negativa ultranza de la última decisión en extremis realizada por la corporación municipal de manera unánime y apoyada por todos los colectivos sociales y empresariales de la ciudad de que se nos haga entrega de la propiedad intelectual del vehículo para que sea el ayuntamiento por la participación en su caso de los estamentos sociales y empresarial el que pueda gestionar cualquier proyecto que se pueda implantar en Linares con el fin de resurgir crucialmente la industria del automóvil. No obstante es una realidad incuestionable que la única empresa de automóviles cerrada en España ha sido justamente la de Linares. En cuanto al cumplimiento de los trabajadores con los trabajadores los del grupo A habiendo recibido tal la publicación del decreto ley y las resoluciones individuales del reconocimiento de derechos solo han recibido las resoluciones de los meses de noviembre y diciembre habiendo dejado de abonarse el mes de enero y el porredo. El grupo B no ha percibido la indemnización y respecto del grupo C no ha habido plan industrial ni empresarial para este colectivo. No ha habido acciones de formación a tareas demandadas por las empresas anunciadas. Además en este periodo de formación han sido incumplidos los objetivos no solo de formación sino del periodo de ocupación y a consecuencia de esta fecha se encuentran con las prestaciones agotadas por el incumplimiento en la continuidad de los mismos. Las prestaciones están agotadas como consecuencia de arrastrar un ERE desde el 2009 hasta la extinción de sus contratos. Durante este periodo de formación incumplidos los afectados han consumido entre 10 y 12 meses de desempleo periodo muy superior al generado en la formación motivo por el que se ven abocados a esta situación de desempleo y desalmados por el incumplimiento reiterado del acuerdo a este colectivo. Por todo lo expuesto el grupo popular propone al pleno de la excedentísima Diputación Convincial de Jaén la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, requerir a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo para que con independencia de los recursos de alzada presentados por los interesados del colectivo A referidos a discrepancias cuantitativas se abonen con carácter inmediato continuado la renta dado que la interposición de los recursos no afecta a la ejecutividad de las resoluciones. Segundo, se fije como fecha en la que han de cumplir los 50 años para tener derecho a la prejubilación la distinción de la relación la unión. Tercero, se proceda de inmediato al abono de las indemnizaciones a los trabajadores del colectivo B. Cuarto, se incorporen los trabajadores del colectivo B a las bases de datos de la Junta de Andalucía en los mismos términos que los del colectivo A a los efectos de que en igualdad de condiciones se detenga en cuenta a efectos de posibles recolocaciones. Quinto, respecto del colectivo C, se activa en una medida urgente transitoria sobre el fin de variar la deplorable situación causada por el incumplimiento del acuerdo marco, remarcando que este acuerdo fue firmado entre los representantes de los trabajadores y la Junta de Andalucía, responsable de esta última del cese de la actividad de la que recordamos es la accionista mayoritaria y como consecuencia el empleador, responsabilidad que no debe erudir y está obligada a cumplir. Sexto, dado el incumplimiento flagrante del acuerdo marco por parte de las administraciones firmantes en materia de recolocaciones, formación y realización, que no se considere el 31 de diciembre del año 2012 como fecha de finalización del acuerdo procediendo a la prórroga de dicho plazo hasta que se materialice un proyecto industrial en el que se vean acogidos. Séptimo, constituirse la corporación provincial en comité de seguimiento con implantación geográfica de la provincia asumiendo la obligación de requerir de forma periódica mensual informe por escrito de la evolución del cumplimiento del plan binario futuro a la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo. Octavo, asumir el compromiso de que cualquier gestión que con carácter presencial fuera preciso hacer bien a iniciativa propia, bien a instancia de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo será realizada por los portavoces de los grupos representados en la divulgación provincial o por los diputados diputadas que los mismos designen en su respectivo grupo. Y noveno, dar traslado a los presentes acuerdos a Comisiones Obreras Andalucía, UGT Andalucía y colectivos a B y C con sus respectivas plataformas y a la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo. Simplemente manifestar que esta moción es una moción que se hizo con el concurso de las personas afectadas que la parte resolutiva fue ajustada por parte de los tres colectivos en los mismos términos que ellos solicitaron y que espero que sea refrendada por la corporación puesto que de verdad Linares necesita pero más pronto que tarde una actividad o una actitud desde toda la provincia a través de la institución que la representa de apoyo total y absoluto. Gracias de pronto señor presidente sin duda estamos ante una moción que recoge esas reivindicaciones de los trabajadores de Santana una moción necesaria en estos momentos pero perdónenme si le digo que es insuficiente insuficiente porque estamos obviando también a un número muy importante de personas de Linares de la comarca que no tienen trabajo que esperan algo más de su gobernante y que también tenemos que darle una respuesta y ese debate está en la calle por eso es momento de hablar de las reivindicaciones de Santana y hasta que no se cumpla el último compromiso que tiene la Junta de Andalucía con estos trabajadores nosotros vamos a estar apoyando a los trabajadores ya lo digo desde el principio de mi intervención que va a ser de apoyo a estas propuestas a estos acuerdos lo mismo que hemos hecho a nivel de la corporación de Linares el PSOE de Linares también el PSOE a nivel provincial apoya estas propuestas entonces lo digo desde el principio pero quiero introducir otros elementos más en el debate que me parecen importantes me parece importante decir que además de hablar de estas reivindicaciones tenemos que hablar de la necesidad de sumar esfuerzos la Junta de Andalucía con sus problemas con sus dificultades sin duda tiene que cumplir el Ayuntamiento de Linares ya saben que estamos trabajando por los activos por esa propiedad intelectual del vehículo todoterreno pero hace falta echar más manos en este tema y aquí tiene que estar el gobierno de España tiene que estar el gobierno de España dando respuesta a un territorio que se ha quedado totalmente sin industria necesitamos que esté ahí y que conforme también y que ayude y meta el hombro para sacar Linares y su comarca adelante y también lo que va a estar la diputación provincial si nos atrevemos a decir que esté el gobierno de España y ahora explicaré cómo la diputación provincial está dispuesta a estar aquí y dentro de nuestras posibilidades piensen que somos una administración pequeña pues los recursos económicos que tenemos vamos a ponerlos también a disposición para que lleguen empresas a Linares para que lleguen empresas a la provincia de Jaén así resolveremos el problema del grupo B y C de recolocaciones pero también estaremos dando expectativas a esos otros linareses que también lo están pasando muy mal y con los que también nos sentimos tremendamente solidarios por tanto esto es cuestión del Ayuntamiento de Linares es cuestión de la Junta de Andalucía que tiene que cumplir hasta el último compromiso es cuestión del gobierno de España y es cuestión de la Diputación Provincial ¿cómo pueden estas administraciones sumarse? es muy fácil el gobierno de España trayendo empresas no sé podríamos fijar incluso decir que se genere que el gobierno de España traiga 500 puestos de trabajo entre 2013 y 2014 eso no es algo difícil el Activa Jaén cuando el gobierno de España era socialista trajo una empresa como atento que generaron casi 500 puestos de trabajo por tanto para un gobierno que es el que tiene los contactos que es el que llega a las empresas nada difícil desviar y derivar esas empresas a que vengan a Linares incluso cuando presentaba al señor Martínez como candidato en el año 2011 el señor Montoro vino a presentarlo y decía que traerían empresas pues está tardando está tardando el señor Montoro en traer empresas a Linares encima tenemos el subdelegado del gobierno que también es de Linares por tanto otro apoyo más y otra ayuda más y si vamos a la etapa electoral González Pón hablaba de 3 millones de puestos de trabajo en esta legislatura lo veo difícil por el camino que llevan es bastante malo pero de todas maneras hay que insistir y hay que incidir en que el gobierno de España tiene que estar aquí presente que si no esto es una pantomima de emociones y de historias si aquí queremos que esto salga adelante tenemos que sumar todo y ahora voy a decir cómo va a sumar la diputación provincial nosotros nos comprometemos y ya lo ha anunciado prácticamente el presidente a sacar una convocatoria pública donde se apoyen empresas que sean generadoras de proyectos intensivos de empleo empresas que traigan más de 50 puestos de trabajo le vamos a dar ayudas que equivalgan al coste salarial de 24 mensualidades de esos empleos que generen estamos hablando de que estamos dispuestos a poner más de 3 millones de euros 3 millones de euros para que vengan esas empresas para que tengan un atractivo más para venir a Linares para venir a la comarca y para venir a la provincia no lo vamos a hacer a Linares entonces como digo cuando uno se moja puede hablar y puede pedirle a otros gobiernos que también se impliquen y se mojen y además de ello creo que así realmente seríamos capaces de lograr el objetivo que nos proponemos esta la situación de Linares y lo ha descrito muy bien el señor Martínez una situación agobiante como no sumemos todas las administraciones esto no podemos sacarlo adelante y a mí me gustaría también decir porque me ha parecido que cuando el Partido Popular se hace eco de estas reivindicaciones es muy legítimo pero ahora se quieren subir a un carro del que no han tirado yo les pregunto a ustedes si hace 19 años cuando se van los japoneses y nos quedamos aquí con Santana que hubiera ocurrido si la Junta de Andalucía no hubiera rescatado Santana teníamos en ese momento 2.400 familias a la intemperie económica y además de ello nos encontramos también que no hay precedente de ningún gobierno autonómico que decida convertirse en empresario para salvaguardar un pueblo para salvaguardar una comarca el final de esto la crisis el enorme impacto que ha tenido en el sector de la automoción todo eso y una reforma laboral que es lo que ha hecho abaracar el despido y echar a la gente a la calle todo ha sumado en definitiva para que esto se vaya al traste pero todos los linareses sabemos que se ha ingestado mucho dinero para atraer empresas se ha ingestado dinero para diversificar Santana sabemos que han venido empresas de sectores emergentes como del transporte o de la o de la energía renovable ¿qué ocurrió en el año 94? se lo he dicho alguna vez el señor Martínez recordemos las palabras del señor Arenas decía que Santana era un cadáver político y que había que enterrarlo pues en el 94 por ustedes esto ya estaría enterrado pero es que nos vamos al 2001 cuando comienza la diversificación de Santana se le pidió ayuda a su gobierno se le pidió ayuda a Arnar se le pidió ayuda a Montoro tenemos ahí los diarios de sesiones numerosas mociones en el Senado y en el Congreso pidiendo ayuda para la diversificación de Santana la respuesta del señor Montoro a su tierra a su provincia fue que cada palo aguante su vela esa fue la respuesta pero a los pocos años cuando empezamos a vender unidades al ejército 1500 unidades cuando estaba como ministra de defensa Carmen Chacón entonces la interpeló el gobierno la interpelaron diciendo que como se le ocurría estando en la oposición de ustedes como se le ocurría comprar unos vehículos que ponían en riesgo la seguridad de los soldados por tanto explíquenme usted ya se lo he dicho en esta misma sala se lo he dicho en alguna ocasión señor Martínez que ha hecho el partido popular por Santana que ha hecho por Santana nunca ha hecho nada hoy le doy la oportunidad de redimirse de que hagan algo y de que metan el hombro en esta historia a ver si somos capaces de entre todos de sacarlo adelante pero también me extrañaba me extrañaba tengo que decirlo así cuando ustedes dicen un camelo el camelo es lo que yo he escuchado de usted de su boca hablando de los representantes de los trabajadores de los que hay comisiones que yo me memorizaba cuando escuchaba las cosas que usted decía le voy a leer una nota de prensa que todavía está colgada en la página de Linares 28 lo que opina usted de los representantes de los sindicatos UGT y comisiones los acusa de travestismo político y de ser los verdaderos artífices de la penosa situación en la que se encuentran estos trabajadores pasando con sorprendente descaro de verdugos a víctimas esos son los apelativos que ha dedicado usted a los sindicatos en este tema que nos ocupa por eso me alegro si usted se ha reconvertido pues bienvenido sea a creer en los trabajadores a creer en los representantes de los trabajadores y en los sindicatos como ve somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras pero es que usted ha dicho en más de una ocasión y también lo tengo recogido que dice usted que Zarrías había convertido a Santana en una fábrica de votos y que por eso la tenía abierta o sea que como ven creo que poco han aportado ustedes a esto pero no me quedo ahí me voy al pleno del ayuntamiento de Jaén presidido por el señor Fernández de Moya que es su presidente pues muy bien el señor Fernández de Moya lleva una moción sobre primayor la defiende el señor Contreras que es parlamentario andaluz a la sazón el mismo que va a llevar esa PNL que quieren ustedes llevar ahora por lo que aquí se diga pues bien el señor Contreras me parece muy bien que defienda a los trabajadores de primayor lo que me pareció fatal es que no se cortó un pelo en decir que ya estaba bien de Linares y de Santana que la Junta lo que se tenía que dedicar a darle trabajo a los trabajadores de primayor y está aquí el señor Miguel Ángel Anguita que fue testigo de excepción de lo que estoy contando y lo vi y lo grabé dos veces lo vi en pleno grabado para ver exactamente las palabras que se decían eso sí es travestismo político no lo que le voy dice usted a los representantes de los trabajadores que bastante llevan ya luchando por sacar este tema adelante y bastante le está partiendo la cara a todo el mundo entonces me parece que no es depresivo que ahora venga usted con esta historia pero bueno al margen de reproche y de dime y directes lo importante es lo que he dicho antes que nos mojemos todos que haya un compromiso firme que ustedes acepten que en esta moción se incluyan dos acuerdos más uno como he dicho que el gobierno de España se comprometa a traer empresas a Linares como mínimo 500 puestos de trabajo entre 2013 y 2014 y otro acuerdo que diga que la diputación provincial se compromete en el plazo de dos meses si quiere uno si quiere usted un mes lo hacemos tan rápido como sea posible a sacar una convocatoria pública que incentive la llegada de empresas que sean generadoras de proyectos intensivos de empleo más de 50 puestos de trabajo y le damos lo incentivamos con el 30% de los salarios de 24 mensualidades creo que esta es una apuesta firme de la diputación provincial por Santana por su comarca y es lo que tenemos que hacer dejarnos ya de historias de papeles de presentar mociones comprometernos comprometernos y más que una comisión de seguimiento que quiere usted una comisión de seguimiento como si quiere 20 una por cada pueblo de la provincia o 27 más que eso hay que tener hechos y esos hechos se llaman 3 millones de euros para sacar a esta tierra para sacar a esta comarca de la situación en la que se encuentra lo único que espero es que ustedes apoyen también que el gobierno de España se moje si no esto que han traído ustedes sería evidentemente aquí lo que se traía era una moción para el cumplimiento de unos acuerdos incumplidos y que fueron refrendados por unas partes que son las que figuran aquí no figura la diputación para nada como consecuencia de incumplimiento aquí no figura el gobierno de la nación en ningún sitio es decir que eso de que aprovechando de que el pisuelga pasa por Valladolid vamos a hacer esto lo que yo sí hago es comprometerme aquí comprometerme aquí para que en el próximo pleno de esta diputación que se celebrará en Andújar llevar una moción que recoja su propuesta y la propuesta del gobierno del compromiso del gobierno pero de forma conjunta a esta situación no de forma ya me dirá usted que pinta aquí como acuerdo digo que pinta aquí como acuerdo el hecho de decir ahora la diputación ese es el ventilador no no digan ustedes por favor por favor estamos es decir yo me comprometo me comprometo delante de los trabajadores y como usted ha dicho y ha requerido en el tema de los sindicatos yo lo que estoy defendiendo aquí no es ni a comisiones obreras ni a UGT ni a CSI ni a ningún sindicato mi defensa está en el cumplimiento de los acuerdos con los trabajadores uno a uno que son los que perciben o no perciben sus salarios sus derechos que fueron acogidos aquí con independencia de si están representados por los sindicatos o si están representados por un colectivo por lo que sea lo que yo estoy defendiendo aquí es justamente los derechos individuales que le correspondían por pertenecer a un colectivo o a otro y si ustedes quieren defenderlo lo defienden y si no quieren defenderlo no lo defiendan yo no voy a admitir de ninguna de las maneras ni una sola implementación aquí en una moción que ha sido consensuada y admitida por ellos y lo que sí hago es comprometerme públicamente a que en el próximo pleno y también con el concurso de los trabajadores a redactar una moción en la que se izle al gobierno de la nación para que creen los 500 los puestos que hagan falta pero dándoles evidentemente un contenido concreto y unas peticiones concretas y si ustedes quieren aprobar una resolución o una propuesta en la que dice que va a poner 3 millones para el resto de los trabajadores no solamente para la comarca de Linares sino porque en fin hay desempleo en otros sitios como el plan de empleo y finalmente ustedes que todavía se quieren remontar a Atapuerca y empiezan otra vez con el mismo rollo de que en el año 94 decía que Javier Arenas yo no sé porque en el año 94 ni siquiera estaba en política pero bueno como ustedes lo dicen pues bien dicho es tal pero lo que está claro es que quien ha cerrado esto no ha sido arena quien ha venido aquí con la llave y con la corte no ha sido arena explíquense ustedes a los trabajadores de Santana quien ha cerrado Santana si ha sido arena ha sido el gobierno del partido popular o del partido comunista del niño Jesús eso se lo aclaran ustedes y el que quiera creerse lo que se lo crean mire usted el tema de Santana el tema de Santana es el exponente más grande del fracaso industrial de la política industrial de la Junta de Andalucía y que ustedes vengan después de 30 años que vienen gobernando esta comunidad a pedirles responsabilidades a gobiernos que no han estado aquí en Andalucía nunca me parece una broma me parece una broma reitero la moción no se mueve ni un punto ni una coma si quieren ustedes aprobarla la prueba y si no no la aprueben compromiso del grupo popular en relación con la petición que ustedes articulan de que se vincule al gobierno de la nación en relación con Linares hasta las últimas consecuencias en consonancia con quien le duele que son los trabajadores no con ustedes con quien le duele que son los trabajadores y si ustedes quieren poner 3 millones de euros para Linares pongan 5 o 20 que yo se los voy a aplaudir pero eso lo hacen ustedes y lo trabajan ustedes el partido popular rechaza la propuesta de quien ha ejercido de portavoz socialista en esta moción señoratelar Parra no aceptan la propuesta de instar al gobierno de España a que traigan empresas a Linares y tampoco aceptan la propuesta de modificación de que la Diputación Provincial cree un se me lo quita que no lo acepta de hecho ¿está bien hablando? no vale que no sabía que no aceptan la enmienda la enmienda de la portavoz del PSOE de incorporar a la moción dos puntos en par uno de que el gobierno de España se comprometa a traer empresas Linares y dos de que la Diputación Provincial cree un fondo de tres millones de euros para proyecto industrial no acepta esa enmienda ¿me equivoco? yo solo no estoy bien segundo no, no, no claro claro señor 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 Martínez, señor Martínez, ha terminado usted, se va a votar la moción en los términos que ha planteado el Partido Popular porque no aceptan la propuesta del Grupo Socialista de que el Gobierno de España traiga empresas a Linares y de que la Diputación Provincial cree una partida de 3 millones de euros para esto. Esa es la propuesta que se va a votar y a la que el Partido Socialista vamos a decir que sí, porque desde el Partido Socialista siempre hemos dicho que sí a Linares y a Sermán. Por lo tanto, queda aprobada la moción en los términos presentables.